Estamos creando en el Info de la Ciudad de México lo que hemos denominado como ecosistema digital del Info de la Ciudad de México que integra diferentes herramientas tecnológicas. Una de estas herramientas es ATIC. ATIC es el chat de la transparencia, que es un chat que te puede brindar información de manera instantánea. Hoy en día en la Ciudad de México se cuentan con nueve días para que un ente público, un sujeto obligado, responda a una solicitud de acceso a la información. Y con ATIC, a través de la inteligencia artificial, puedes obtener la información en tan solo nueve segundos. Presentas, habitualmente o tradicionalmente se presentaba la solicitud de acceso a la información y se esperaba que el sujeto obligado contestara. Hoy en día con ATIC, a partir de la solicitud que ya haya presentado alguien, le preguntas directamente al chat cuánto gana el jefe de gobierno, cuánto gana un diputado, cuánto costó el concierto de los Tigres del Norte o de Interpol y te responde en tan solo nueve segundos. Es decir, de nueve días a nueve segundos. ATIC se implementó, se empezó a desarrollar desde el año pasado. Ya lleva más de seis, siete meses que ha estado funcionando ATIC y ya ha logrado acumular alrededor de 60 mil interacciones. Entonces, ha funcionado, si consideramos que anualmente se presentan alrededor de 138 mil solicitudes de acceso a la información. ¿En qué periodo? Anualmente. Anualmente son 138 mil solicitudes. Por la vía tradicional, ATIC, en lo que va de su creación, ha logrado acumular alrededor de 60 mil y entonces significa que está solucionando algunas de las solicitudes que se presentan de manera más recurrente. Hay que decirlo también, ATIC no pretende sustituir la Plataforma Nacional de Transparencia. Simplemente complementa y agiliza a partir de lo que alguien ya haya preguntado. Si en ATIC no se respondió la solicitud, vía Plataforma Nacional de Transparencia, probablemente sea una solicitud nueva que alguien no haya presentado previamente. Entonces, vía Plataforma Nacional, de manera anónima, se puede presentar la solicitud de acceso a la información y en caso de que el sujeto obligado, es decir, el ente público no responda, se puede presentar el recurso de revisión. Si el propio chat, naturalmente, como toda inteligencia artificial, se encuentra en un proceso de entrenamiento, está evolucionando con el paso de los años. Hoy estamos en una versión 2.0. Inicialmente, únicamente contestaba obligaciones comunes en materia de transparencia. En la versión 2.0 ya responde preguntas directas, como la que decía hace un momento cuánto costó el concierto de Julieta Venegas, el que se llevó a cabo en el Zócalo. Te lo puede responder y te arroja no solamente el contrato que se haya realizado, sino hasta la factura. Entonces, se pretende revolucionar el derecho a acceso a la información a través de esta herramienta que se denomina TIC, que es el chat de la transparencia. Pues el entrenamiento, o más bien el propio chat, va a acumular información a partir de lo que la propia gente vaya preguntando. Entre más se le pregunte, más información va a ir acumulando. Hoy en día, yo no podría establecer un porcentaje en sí. El sistema ya funciona, el sistema ya atiende a respuestas concretas y ya incluso puede servir como un asistente virtual para quienes habitan la Ciudad de México, por ejemplo. Si una persona se encuentra en el metro y no sabe qué línea del metro tomar, le puede decir al chat, dame el mapa del metro y le va a arrojar el mapa del metro. Si alguien, algún conductor se encuentra en la calle, quiere consultar el reglamento de tránsito, le puedes decir dame el reglamento de tránsito y te arroja el reglamento de tránsito. Entonces, pretende ser una herramienta útil en la vida cotidiana, no solamente para solicitudes, sino un asistente virtual para quienes habitamos la Ciudad de México. Es tan sencillo como tomar el número telefónico, guardarlo en el teléfono celular. Voy a estar compartiendo siempre en mis redes sociales constantemente el código QR de ATIC y una vez que se envía el número telefónico, o más bien se guarda este número telefónico, por la plataforma de WhatsApp es que se puede ya consultar de manera inmediata la información. Es una herramienta muy útil que revoluciona el derecho de acceso a la información, que agiliza de manera importante, es decir, lo decía hace rato, de nueve días a nueve segundos y que es una herramienta que se une al ecosistema digital del Info de la Ciudad de México, el cual se encuentra integrado además por Ciber, que es el sistema de datos personales, por las resoluciones con inteligencia artificial y con el Infoverso, que es el reciente lanzamiento que acabamos de realizar. ATIC se puede utilizar en el teléfono celular, a través de la plataforma WhatsApp o si tienen instalada la aplicación en el teléfono, en la computadora se puede realizar también. Y el Infoverso, que es la otra herramienta que acabamos de lanzar en el Info de la Ciudad de México, se puede utilizar en el teléfono, a través de una tablet, a través de una computadora y también a través de los lentes de realidad aumentada. La experiencia con los lentes de realidad aumentada es muchísimo más enriquecedora, pero para efectos prácticos es más fácil ingresar al propio Infoverso a través del teléfono celular. Y entonces al nosotros ver el metaverso dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un espacio virtual denominado Infoverso que permita a cualquier persona desde la comodidad de su hogar ingresar a las instalaciones del Info de la Ciudad de México o a estas instalaciones virtuales? Inicialmente surgió con la idea de lograr la conciliación en el recurso de revisión. Y voy a tratar de explicarlo en lenguaje no abogado. Cuando alguna persona presenta una solicitud de acceso a la información, por ejemplo, le preguntan a una alcaldía, ¿cuántos baches has tapado? ¿Con qué empresa llevaste a cabo el tapado de esos baches? ¿Y cuánto costó el tapado de esos baches? Probablemente la alcaldía en un primer momento únicamente contesta tapé 100 baches, pero no nos contestó cuánto costó ni con qué empresa lo realizó. Entonces, cuando no contesta el sujeto obligado de manera completa, la ciudadanía puede presentar un recurso de revisión, que es un procedimiento que se sigue a manera de juicio. Este tipo juicio puede llegar a tardar hasta 30 días, incluso 40 si hay una ampliación de la ponencia. Con el Infoverso dijimos, bueno, muchas o en muchas de las ocasiones el sujeto obligado tiene la información de manera previa y podríamos llevar a cabo una audiencia de conciliación. Pero recordemos que el derecho de acceso a la información se ejerce de manera anónima. Entonces, ¿por qué no conciliaba a la gente? Pues porque para conciliar, pues lo citábamos a esta audiencia de manera presencial en el Info de la Ciudad de México y en el momento en el que acudían al Info de la Ciudad de México, aunque se pusiera una máscara de luchador, probablemente podrían saber quién es la persona que se encuentra detrás de la solicitud. Con la finalidad de mantener el anonimato y lograr la audiencia de conciliación, creamos el Infoverso para que cualquier persona pueda ingresar a través de un avatar, ingresar a una sala virtual con un nombre falso, con un apodo y en esa misma sala virtual entra el ente público, el sujeto obligado, en el ejemplo de la alcaldía, el conciliador, que es un proyectista del Info de la Ciudad de México y ahí se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, me faltó contestarte B y C, aquí está la información, te la comparto en un PDF, se llega a ese acuerdo de conciliación y concluye el recurso de revisión. Y con ello pasar de los 30 o hasta 40 días a menos de 10 días en donde se podría generar la conciliación. En ese mismo, en el caso de la propia audiencia de conciliación, en ese mismo momento pueden llegar al acuerdo de que el sujeto obligado entregue la información en determinado plazo o si no se llega a la conciliación, seguimos el camino tradicional y vía recurso de revisión en el Pleno del Info de la Ciudad de México, le ordenamos que entregue esa información vía ya la propia resolución que sería el equivalente a la sentencia. El Infoverso puede revolucionar completamente la actividad cuasi jurisdiccional que realizamos los órganos garantes, pero incluso si la llevamos a los poderes judiciales podría revolucionar completamente a los poderes judiciales ya que hay otras partes del mundo como Brasil, como Corea, como Costa Rica en donde ya se han trabajado audiencias en el metaverso. Cero pesos. Cero pesos porque fue elaborado por ingenieras e ingenieros mexicanos que trabajan en el Info de la Ciudad de México. Inicialmente habíamos llevado cotizaciones y estudios de mercado. Costaba desarrollar este chat entre un millón y medio o dos millones de pesos y como tenemos recursos limitados decidimos que se podía hacer o más bien las ingenieras e ingenieros con su creatividad lo desarrollaron y no fue necesario contratar a ninguna empresa. La otra ventaja de haberlo desarrollado en el Info de la Ciudad de México es que ya lo podemos compartir con otros órganos garantes. En Oaxaca ya tienen también su chat de la transparencia aspiramos a que lo tenga dentro de poco Chiapas y dentro de muy poco tiempo también Quintana Roo. El proyecto duró alrededor de cinco o seis meses poder empezar a desarrollarlo. La idea surgió justamente cuando nace el chat GPT y empezamos a ver lo increíble que era la inteligencia artificial que el chat GPT surgió a inicios del año pasado o más bien tuvo su auge, ya existía pero tuvo su detonación y explosión el año pasado en enero y nosotros pues por ahí de agosto, septiembre ya estábamos con los primeros prototipos de este chat de la transparencia. Estamos yendo a las universidades estamos yendo a las alcaldías a difundir este tipo de herramientas tecnológicas y bueno, sobre todo que nos ayuden la ciudadanía en general a difundir este tipo de herramientas porque nuestros alcances a veces no son los mismos que pueden tener ustedes las redes sociales son fundamentales ya nos estamos sumando a TikTok a Instagram a X, Facebook, etc. a las diferentes redes sociales pues son medios que nos permiten difundir pero siempre, siempre, siempre los medios de comunicación son una herramienta muy, muy útil para difundir este tipo de avances tecnológicos como lo es Atik y como lo es el Infoverso. En el caso de Atik ya, insisto, hemos logrado alrededor de 60 mil interacciones y en el caso del Infoverso pues vamos gota a gotita apenas hace un par de semanas aprobamos el acuerdo de creación del Infoverso ya está el espacio ya se está amueblando ya tenemos una sala del acuerdo de Escazú que es medio ambiente ya tenemos una sala de violencia digital tenemos una sala por cada una de las ponencias y esperamos que próximamente tengamos la primera audiencia de conciliación en el Infoverso que sería histórica para todo el país. A través de un código QR que vamos a estar compartiendo constantemente en el Info con solo capturarlo con tu teléfono celular ingresas a este Infoverso en este momento yo lo voy a hacer le doy clic me va a arrojar una página le pongo conectar y en este momento yo ya estoy en el Infoverso entonces ya puedo navegar desde mi propio teléfono celular a través de las diferentes salas que integran el Infoverso esto lo puedo hacer desde mi teléfono celular e incluso tiene un micrófono para que cuando yo ingrese a la audiencia de conciliación pueda hacerlo desde la comodidad de mi hogar y estar ahí llevando a cabo la conciliación si quieren realizarlo desde una tablet si quieren realizarlo desde una computadora si quieren hacerlo a través de los lentes de realidad virtual la experiencia todavía mejora mucho más agradecido con muy agradecido con los medios de comunicación y pretendemos que sea un momento histórico para el Info en la Ciudad de México el lograr la primera audiencia de conciliación en el Infoverso y sobre todo decir que la tecnología no está peleada con la austeridad porque demostramos con el Infoverso y con la TIC que costaron cero pesos cada uno de ellos que podemos ser un organismo constitucional autónomo austero y con el Infoverso